Con el atardecer Me alejaré de ti con un dolor dentro de mí Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil Culpable no eres él De que por mí puedas llorar Mejor será partir Prefiero así que hacerte mal Y yo sé que sufriré Mi nave cruzará Un mar de soledad Adiós, adiós mi amor Recuerda que te amé Que siempre te he de amar La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hostil Lleva una cruz de amor Música